Me llamo Purificación, vengo de Beaxein, he venido aquí a la consulta porque me encontraba mal, me dolía mucho la pierna y la espalda hacia arriba. Ahora voy bien, ya se me ha quitado el dolor ese, puedo andar, no me duele tanto al agacharme, gracias doctor María. Me llamo Faustina, vivo en el Weibar, estaba muy mal con las cervicales, tenía muchos mareos y los mareos se me han quitado, antes no podía salir a la calle, ahora por lo menos puedo salir a la calle sin ningún temor porque antes me creía que en cualquier sitio me iba a caer. Y ahora de las cervicales estoy bastante mejor, gracias doctor Mamier. Hola, me llamo Jesús, soy de San Sebastián, vivo en San Sebastián y vengo a la consulta del doctor Mamier desde hace 8 años, vengo remitido por mi pareja que me recomendó venir a tratar mi dolencia de jaquecas y migrañas y la verdad, después de todo este periplo de 8 años, plenamente satisfecho en cuanto a la atención y bueno, en mi estado de salud. Me va bien, no tengo las crisis de migrañas, de jaquecas y la verdad, me encuentro muy bien. Me llamo Mari Carmen, vivo en Donosti y bueno, me dolía mucho el brazo derecho que no podía ni levantarlo. Y después de que te estuve comentando que me dolía el brazo, es que solamente salir y fue, te digo, la primera llamada, se me fue, es que se me fue el dolor, de verdad, se me fue el dolor. Entonces fue llamar por teléfono a mi pareja y a mi hijo y decirles, parecía que había estado en Lourdes. Y te puedo decir que desde entonces no he tenido lo que es dolor. Y es de verdad, ¿eh? Me llamo Nayara, vengo de Mutricu, vine con unos problemas de cintura que alguna vez me he quedado ahí clavada. Luego tenía mucha presión en el cuello, tenía muchas migrañas, una vez al día siempre he tomado una pastilla. Y bueno, ha ido todo poco a poco, pero ya se ha ido recuperando. Ya no tengo la molestia esa de la cintura de quedarme torcida. Lo de aquí, lo del cuello y lo de la migraña, desaparecido total. O sea que me encuentro mejor, muchísimo, muchísimo mejor. No me de aquí, lo que me encuentro mejor, méde aquí. No.